Muy buenos días para todos, mi gente. Hoy es miércoles 12 de abril del 2023 y escucha por dónde vamos. Aquí está tu programa de béisbol, jugadita del día, tu patica. Mi gente, en el día de ayer estuvimos half-half, mitad y mitad. Tuvimos un buen par que pueda, que ayer te di el par que pueda. Te dije, para el que pueda, Tampa ganar ayer. Dimos a Tampa. Te voy a dar los resultados completos en el día de ayer. Half-half, como te dije. Pero vamos a bendecir el día, darle a Dios las gracias, primeramente, porque nosotros estamos aquí, mi gente, presente otro día más. Gracias a Dios por la oportunidad del proyecto de jugadita del día, de llegarle a ustedes. Bendiciones para ustedes, mi gente, y que de corazón decirles que gracias por el apoyo. Bendiciones a ustedes. Hoy, que Dios bendiga esta patica que le traje. Pero le mandamos bendiciones a ustedes desde aquí, a su familia también, que le vaya bien. Gracias por el apoyo. También bendiciones a los compañeros, que le vaya bien en el día de hoy. Muchachos, muchas paticas de las que ganan, que eso es lo que la gente quiere. Y aquí, a jugadita del día, bendecimos este día. Que Dios bendiga este día de hoy. Con una cartelera desde temprano hasta en la noche. Que venimos con un recital del partido hoy. Aquí nos fuimos. Escucha esto. Mi gente, primeramente, darle las gracias y decirle que gracias a ustedes por el apoyo de jugadita del día. Gracias porque ustedes siempre están ahí, mi gente. Yo le agradezco de corazón, ¿eh? Recuerda que nuestro programa es para personas como ustedes que les gusta el béisbol. Atención aquí, que te voy a dar los resultados de ayer. Ayer estuvimos dando el pal que pueda, que mucha gente me escribieron en el WhatsApp. A la gente que me escribieron, gracias por decirme. Pero mucha gente ayer que cogieron su patica del pal que pueda. Patrón, gracias, me dijeron cuando cogían esa patica. El equipo de Tampa ayer a ganar. Eso fue una patica en el pal que pueda. La gente que se pusieron activo, mi gente, esa patica era para ustedes. Por eso se la traje en el pal que pueda. El equipo de Tampa ganó su partido 7 por 2 contra el equipo de Boston Red Sox. También indicamos el equipo de Minnesota Twins. Ayer con el señor Pablo López, alias Pache, que iba contra el equipo de Chicago White Sox. Pablo López, que tuvo un excelente trabajo. Ayer que ponchó 10 en 7 innings con el equipo de Minnesota. Y Minnesota ganó su partido 4 por 3. Esos fueron dos paticas de jugadita del día. La gente que están activos en el premium, en la directa de jugadita del día. Ayer le mandamos, fallamos porque le mandamos la directa de Astro de Houston. Esa era la directa de ayer, que también fue por YouTube, pero le mandé un regalito extra. Le dije extra para que se pongan activos. Y le mandé el equipo de Toronto Blue Jays dando carrera y media de ventaja. El equipo de Toronto Blue Jays, un regalito extra que le mandé a los muchachos. Le mandé a Houston como directa. Houston perdió el partido porque Houston, el partido, lo empataron en el noveno, pero lo dejaron en el terreno. Pero le dimos un regalito extra que muchos de ellos lo aprovecharon porque muchos me escribieron. Me dieron gracias porque pude por lo menos compensar porque Houston se nos fue de la mano porque Houston estaba ahí. Pero Toronto Blue Jays dando la carrera y media de ventaja para la gente que están en la directa. También el equipo de Toronto Blue Jays ganó su partido 9 por 3 a la gente que están activos con los dos logros. Entonces ayer le indicamos el equipo de Texas a ganar dando carrera y media de ventaja. El equipo de Texas ganó su partido 8 por 5. Pero le dimos a los astros de Houston. Entonces las personas que ayer le tuvieron en el premium estuvimos acertando una patica. Lo de la directa acertamos el extra que le di con dos equipos en Rulay, Toronto y Texas. Pero el equipo de astros de Houston nos le echó una pasta de jabón al Sancocho después que empataron ese partido en el noveno inning. Pero como te digo, yo te doy pronóstico, escucha. Y hay momentos en que hay cosas que uno no la domina. Pero el equipo de astros de Houston ayer, después que empate el partido, creo que se durmió un poquito el manager porque permitió esa carrera en el noveno inning. Pero no le vamos a culpar a nadie. Atrode Houston perdió. También ayer por aquí indicamos a Los Ángeles Doyle contra gigantes de San Francisco. Se juegan bien. Son equipos que se juegan bien. Los gigantes ganaron el partido 5 por 0. Esos fueron mis resultados de ayer, mi gente. Le voy a hablar un poquito y decirle que recuérdate que, escucha esto, yo te hago un análisis de cada partido. Atención aquí. Pero recuerda, eso es para que tú lo escuches y tú elijas. Si alguna de mis opciones que yo te doy como análisis, porque yo te hago un análisis por partido, no te gusta o por X razón tú la puedes dejar pasar, pero selecciona y coge la que yo te dé, porque yo no te doy una jugada perfecta. Yo te hago por eso un análisis de cada partido diferente para que tú elijas. Si te gustan las tres y te gustan todas las que yo te dé, tú la coges. Pero elige tu patica. Elige tu patica porque hay paticas que van directas para allá y hay cosas que simplemente porque yo me baso en pronóstico. Mis pronósticos son deportivos, son de béisbol. Hay paticas a veces que fallan y no es por culpa de uno. Por ejemplo, el caso de Astro de Houston ayer empató su partido en el noveno even. Cuatro a cuatro. Hace su fuerza el equipo y se da lo mejor que uno entiende porque Astro de Houston dio la pelea hasta el final, pero ya un batazo de cuadrangular que salga a los piratas de Pitbull, yo no lo controlo porque yo doy pronóstico. Entonces tú también, como escuchas mi programa, como te gusta el programa porque es de béisbol, entonces préstale atención también al análisis y las paticas que te gusten. Selecciona de esa y cógela porque hay muchísimas personas que me dicen diario patrón, cogí esta, cogí aquella, cogí esta, cogí aquella. Hay personas que quieren que uno le dé una jugada perfecta, pero la perfección no existe. La perfección no existe. Uno hace lo mejor que uno pueda, uno hace el mejor trabajo, pero recuerda siempre que la última opción la tienes tú. Ahora, yo cumplo con hacerte un análisis y un comentario partido tras partido. De eso se trata jugadita del día y como se trata de eso, hoy hay una cartelera desde temprano y hay partidos hasta las nueve y cuarenta y cinco de la noche. De eso yo te voy a seleccionar lo mejor que encontré desde la tarde hasta la noche para que de eso tú elija y coge tu patica y recuerda esto. Me voy a dar un traguito porque vine con el uniforme hoy, que vamos a echar suerte. Este es el uniforme mío, pues yo soy de Ocla. Escucha esto, que la patica que te traje hoy por aquí. Vienen votando candela. Atención aquí, el primer partido con el que nos vamos es con un partido de las una y diez de la tarde. Atención aquí, que aquí nos fuimos. Escucha cuál es el primer partido. El primer partido es el juego de Chicago Guayzó a las una y diez de la tarde para lo que van temprano, que se va a topar de frente en el gallón con el equipo de Minnesota Twins. El equipo de Chicago que ha comenzado con un récord negativo, cinco ganado, siete perdidos. El equipo de Chicago hoy lleva a Lucas Violito con un récord de cero ganado y cero perdido. 9.00 de efectividad y ha ponchado nueve. El señor Guiolito, que ha lanzado en dos ocasiones este año, lanzó contra los Piratas de Peaceful, cuatro innings, doce hits, siete carreras limpias. También lanzó contra el equipo de Astro de Houston, cinco innings, dos carreras. Entonces, hoy él se va a topar de frente en el gallón con el equipo de Minnesota Twins. Minnesota que está jugando bien. Siete ganado y cuatro perdidos. El equipo de Minnesota ayer comenzó Minnesota perdiendo el partido, pero ustedes vieron como Pablo López frenó al equipo de al equipo de Chicago Guayzó. Y hoy el equipo de Minnesota Twins lleva a Sonny Gray, que está incendido con uno ganado y cero perdido. 0.75 de efectividad. Ha lanzado doce innings y ha ponchado catorce. El señor Sonny Gray, alias Picos, que así es que le dicen aquí en la de Liga Picos, ha lanzado en dos ocasiones. Siete innings de una carrera contra el equipo de Astro de Houston y le ponchó trece. Tú está escuchando. Y contra el equipo de Kansas, cinco innings en blanco. Él ha lanzado doce innings. Le han anotado una sola carrera limpia. Mira, el equipo de Minnesota viene jugando bien. El equipo de Chicago Guayzó, como te dije en el día de ayer, Chicago Guayzó es un equipo que Chicago Guayzó mantiene su estatus por el nombre. Pero Chicago Guayzó desde el año pasado viene con un patrón y palante, un amagar y nodal. El picheo de Chicago Guayzó no ha aguantado mucho. Minnesota está jugando bien. El señor que va por Minnesota hoy, Sonny Gray, está duro de matar. Es un pitcher que vino encendido este año. Sonny Gray es un pitcher veterano. El equipo de Minnesota está jugando mejor que el equipo de Chicago Guayzó. Y la primera patica a la una y diez de la tarde es Sonny Gray y Minnesota Twins a ganar. Esa es la primera patica de jugadita del día. El equipo de Minnesota a ganar a la una y diez de la tarde. Y el siguiente es en el juego de las dos y veinte de la tarde. El equipo de lo voy a dar un poquito más rápido. El equipo de marineros de Seattle que se va a topar de frente con el equipo de Chicago Cup por el equipo de Seattle va el señor Logan Gilbert, pero por el equipo de Chicago Guayzó de Chicago Cup. Entonces va el súper veterano Marco Stroman. El equipo de Chicago Cup ayer que vino de atrás se vio perdiendo el partido, pero al final Chicago Cup le pasó a nivel de ofensiva. Yo te dije que ese equipito venía freco. El equipo de Seattle, el relevo de Seattle no ha servido y la ofensiva de Seattle el día que batea el picheo se le cae y el día que el picheo está bueno el equipo no batea. Escucha cómo es que está Seattle. Seattle que tiene un récord de cuatro ganados y ocho perdidos. Tú está escuchando. Va contra Chicago Cup que va en su casa, que Chicago Cup juega bien en una hora que Chicago le gusta jugar a las dos y veinte. El equipo de Chicago lleva un pitcher hoy que puede tener una buena salida contra el equipo de Marinos de Seattle porque es Marco Stroman, que es un excelente pitcher, que es un pitcher duro, que Marco Stroman es un pitcher que le gusta ir, que le gusta competir. Por eso ustedes lo vieron en el clásico en 2017 con Estados Unidos compitiendo. Ahora lo vieron con Puerto Rico compitiendo y ganando juego. Y Marco Stroman ya comenzó la temporada con dos ganados y cero perdidos. Y no le han pisado la goma que no se te olvide. Marco Stroman ha lanzado en dos ocasiones y te voy a decir cómo le ha ido a Marco Stroman en las dos ocasiones que ha lanzado. Mira, contra Texas, que son una artillería a nivel de ofensiva, seis innings en blanco y contra los cerveceros de Milwaukee, que arrancaron encendido también la temporada. Seis innings en blanco. Mira, el equipo de Chicago Cup juega bien en casa. El equipo de Chicago Cup hoy lleva un buen pitcher, que es Marco Stroman. El equipo de Seattle lleva a Logan Gilbert, que es uno de sus pitchers cabecera. Pero el equipo de Seattle como que no ha dado pie con bola. Ayer se vieron ganando un partido cómodo y el relevo se le cayó porque la ofensiva de Chicago Cup te encendía. Y como te dije, el día que el picheo de Seattle está bueno, el equipo no batea. Y el día que el equipo batea, el picheo se le cae. Cuatro ganados y ocho perdidos. Y el equipo de Chicago Cup en su casa hoy con Marco Stroman. Esa es la segunda patica de jugadita del día a las dos y veinte de la tarde. Chicago Cup a ganar con Marco Stroman. Esa es la segunda patica de jugadita del día. Y la tercera patica. Bueno, yo entiendo que esto, este debería ir cómodo hoy, mi gente. En verdad. Porque es el partido de las tres y diez de la tarde. El juego de los cardenales de San Luis, que se van a topar de frente en el callón con el equipo de los Colorado Rocky. El juego es allá en casa de Colorado por el equipo de los de los cardenales de San Luis. Hoy lleva a Jack Flaharty con un récord de uno y uno. Uno punto ochenta de efectividad. Y ha ponchado siete. Y se va a topar de frente en el callejón con el equipo de Colorado Rocky, que hoy lleva al nueve. Oye, ¿cómo es que le dicen al pitcher de Colorado Rocky? El nueve. José Ureña con un récord de cero ganado. Dos perdidos. Catorce punto cuarenta de efectividad. Le están dando con el ancla del Titania. José Ureña al nueve. Mira, ha lanzado en dos ocasiones. Dos innings y dos tercios contra Chicago. Contra, perdón, contra los nacionales de Washington. Siete hits. Cuatro carreras limpias contra los padres de San Diego. Dos innings y un tercio. Cinco hits. Cuatro carreras limpias también. Mira, el equipo de cardenales de San Luis hoy yo lo veo a ganar, pero me gusta bueno el equipo de San Luis, porque San Luis hoy lleva mejor pitcher. Y porque el equipo de San Luis también, recuérdate, aunque van en la ruta, pero van en un estadio donde la pelota corre. El equipo de San Luis a nivel de ofensiva es un equipo que puede hacer carrera y lleva buen picheo hoy. El equipo de Colorado Rocky que juega bien en su casa en ocasiones, pero el equipo de Colorado Rocky hoy lleva un pitcher, José Ureña, que lamentablemente él es pitcher abridor porque está ahí en el equipo de en el equipo de Colorado Rocky. En Colorado Rocky no son todos los pitchers que quieren pichar. A cualquier pitcher le ofrecen un contrato en Colorado. Dicen, no, yo para allá no voy, porque recuérdate que donde Colorado juega, la pelota corre y a los pitchers le dan ahí. José Ureña con una efectividad de 14.40. No crea que tenga mucho hoy para engañar al equipo de San Luis. Y el equipo de San Luis hoy me gusta ganar en la ruta. Cardenales de San Luis a ganar con Jack Flaherty en la ruta a las 3 y 10 de la tarde. Esa es otra patica de jugadita del día. Los cardenales de San Luis, el pitcher de Colorado no saca un ajo. El pitcher de Colorado ha tirado en dos ocasiones y desde que saca la cabeza él no ha podido llegar a un cuarto inning porque palo con ellos. El equipo de San Luis hoy lleva mejor picheo y el equipo de San Luis es más que el equipo de Colorado Rocky. Los cardenales de San Luis, esa es la tercera patica de jugadita del día y seguimos ahí mismo y nos vamos con el juego de las... Escucha este jueguito que te traje ahora. El juego de las 6 y 35 de la tarde es el juego de Atléticos de Oakland. Mi equipito, míralo aquí, que me puse el uniforme, que me voy a dar un trago. Que se van a topar de frente en el cajón con el equipo de Orioles de Baltimore. El equipo de... Un segundito. El equipo de... De los Atléticos de Oakland, que es un equipito que le gusta hacer ofensiva, ¿eh? El equipo de los Atléticos de Oakland es un equipito... Un equipito freco, que le gusta hacer su carrerita. Y ellos van contra el equipo de los Orioles de Baltimore hoy. Que los Orioles son un equipo que batean, ¿eh? Los Orioles son un equipito que batean. Pues los Orioles llevan a Dean Kramer, que ha comenzado la temporada. No le ha ido muy bien a Dean Kramer. Pero Dean Kramer tiene una efectividad... Dame un segundito. Una efectividad en... Escucha. Dame un segundito, que lo estoy buscando en vivo aquí en la tabla. Una efectividad en 10.13. Es un pitcher que hoy el equipo de Oakland, yo entiendo que debería hacerle par de carreritas. El equipo de Oakland también, que lleva a Ken Waldino, que es un pitcher que tampoco ha tenido pie con bola. Cero ganado y dos perdido. 14.54 de efectividad. Escucha. Los Orioles son un equipito freco. Los Orioles batean. Los Orioles hacen carrera. Los Orioles son un equipo de ofensiva. Los vieron antes de ayer cuando vinieron y le ganaron cinco por una al equipo de Oakland. Ayer Oakland se vio ganando el partido y el equipo de los Orioles vino de atrás para adelante. Y ustedes vieron porque los Orioles batean. Pero el equipo de Oakland es un equipito freco que le gusta hacer carrera. Y el equipito de Oakland hoy a Dean Krimer también debería estarle haciendo par de carreritas. Y en ese partido de Orioles de Baltimore y atléticos de Oakland, a más la alta, roba la gallina, a palo con ella, roba la gallina, a palo con ella. Oakland y los Orioles de Baltimore. A más de nueve carreras. Ahí hay mucho palo. El equipito de Oakland hoy puede poner la pelota en sazón y el Oriole en su casa, que no hay quien le pise la goma. Ay, chichi, escucha esto. Y atención aquí, con el siguiente es el juego de las 7 y 7 de la noche. Este es el juego de los tígeres de Detroit, que se van a topar de frente en el gallón con el equipo de los Toronto Blue Jays. El equipo de Detroit que hoy lleva a Eduardo Rodríguez, alias El Gualo, con cero ganado y dos perdidos. 6.30 de efectividad. Y se va a topar de frente en el gallón con el equipo de Toronto Blue Jays, que lleva al pitcher Kevin Gozman. Kevin Gozman con un récord de uno ganado y uno perdido. 0.00 de efectividad. Mira, ayer el equipo de Toronto Blue Jays arrancó perdiendo el partido y vino de atrás porque el equipo de Toronto Blue Jays es mejor a nivel de ofensiva que el equipo de Detroit. El equipo de Detroit hoy lleva a Eduardo Rodríguez, que Eduardo Rodríguez no es ese gran pitcher, Eduardo Rodríguez es un pitcher abridor, pero que no es ese pitcher tan dominador. Y hoy va en una casa peligrosa porque va en casa de Toronto Blue Jays. La ofensiva del equipo de Detroit no es esa gran ofensiva. Detroit, como te digo, ayer arrancó ganando el partido 3 carreras, pero ahí mismo lo limitaron, lo frenaron a Detroit. Y el equipo de Toronto vino de atrás y le ganó 9 carreras por 3. ¿Tú estás escuchando? Hoy el equipo de Toronto Blue Jays debería repetirle la dosis al equipo de Detroit. El equipo de Toronto Blue Jays que hoy lleva a una de sus mejores alman Kevin Gozman, un super pitcher, un pitcher que tira duro por ahí 96-97 millas con un buen repertorio de lanzamientos rompientes, un pitcher dominador. Toronto Blue Jays es más a nivel de ofensiva. El equipo de Toronto hoy debería ganar el partido cómodamente y el que quiera dar la carrera y media. A mí me gusta el equipo de Toronto Blue Jays hoy otra vez dando la carrera y media de ventaja. Toronto Blue Jays a las 7 y 7 de la noche en su casa con Kevin Gozman. Por eso es una ganzúa. Dando la carrera y media de ventaja el equipo de Toronto. Y escucha el siguiente. El siguiente es el juego de las 7 y 20 de la noche. El juego de los Bravos de Atlanta. Esto viene siendo como un par que pueda, porque los Bravos de Atlanta están un poquito caros a nivel de la línea. Los Bravos de Atlanta, par que pueda, los Bravos de Atlanta ganar hoy en su casa. Con Specen Strider, un pitcher duro que no se te olvide, con zambigote, con zambigote a ganar. Este pitcher tira 100 millas, mi gente. Este pitcher es para allá y para allá. El equipo de Cincinnati va a tener que abrir los ojos. El equipo de Cincinnati lleva a Hunter Green, que también tira duro, que es un lanzallamas. Pero no sé qué le pasa al pitcher de Cincinnati, como que no cuaja. Es un pitcher duro, pero no llega a ganar los partidos. Siempre en el tercero, cuarto inning, se va y le entran a palo, le hacen un par de carreritas. El equipo de Atlanta a nivel de ofensiva es mejor que el equipo de Cincinnati. El equipo de Atlanta en dos partidos que han jugado, los Bravos de Atlanta son más, te dije. Los Bravos de Atlanta, la que San Diego le hizo, se la van a de quitar con esto, porque con esto ellos van cómodos. Y en la pelota hay una regla que es piedra para los más chiquitos. Entonces, los Bravos de Atlanta con Specen Strider, piedra para los más chiquitos. Ese es como un par que pueda, el que pueda, porque a menos 26, si tú quieres da la chapaleta y media, es oción tuya. Pero los Bravos de Atlanta deben ganar el partido hoy. Y escucha otro también, que es el juego de los Reales de Kansas, que se van a topar de frente en el gallejón con el equipo de los rancheros de Texas. Por los Reales de Kansas va el pitcher Brad Killer, que tiene un récord de uno ganado y uno perdido, 2.61 de efectividad te ha ponchado 9, pero se va a topar de frente en el callejón con el equipo de los rancheros de Texas, con un récord de 7 ganado y 4 perdido, que hoy llevan al Nitro. ¿Tú sabes quién es el Nitro? Así es que le dicen, el Nitro, Nathan Eobaldi, con un récord de uno ganado y uno perdido, 4.22 de efectividad. Mira, el equipo de Kansas, el pitcher de hoy no es un mal pitcher, porque tiene una efectividad en 2.61, significa que ha comenzado la temporada comenzando bien, pero el equipo de Kansas, vuelvo y te digo, la ofensiva de Kansas no lo ayuda. Kansas ayer anotó 5 carreras, pero a ellos le anotaron 8, porque ellos, para bien, hicieron carreras, pero el relevo se le cayó. Entonces, en el día de hoy, Branco, Brad Killer, que si Texas le picó alante, escucha lo que te voy a decir, si el equipo de Texas picó alante en ese partido contra Kansas, no hay forma, porque el equipo de Texas es más a nivel de ofensiva. El equipo de Texas ve en su casa. El equipo de Texas ayer se vio en el noveno inning, creo que fue, yo creo que lo dejaron en el terreno, y le cubrieron el rulado y todo, 8 carreras por 5. El equipo de Texas es una artillería a nivel de ofensiva. Texas hoy lleva un pitcher que puede aguantar al equipo de Kansas, porque es un pitcher que le puede tirar 5, 6 innings bueno a Kansas City, pero la ofensiva, si los respalda. Si picó alante el equipo de Texas, bye bye equipo de Kansas. Texas es más equipo que el equipo de Kansas. Texas lleva un pitcher hoy que tiene para frenar a Kansas, y la mejor opción en ese partido es, me gusta el equipo de Texas, otra vez hoy, dando la carrera y media de ventaja, dando la carrera y media con Nathan Eovaldi, y ahora es el nitro. Ahí están las paticas que te dejé hoy, escucha cuántos partidos te traje, déjame ver, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7 partidos te traje hoy, en una cartera que te encendía, eso es para que de eso tú elijas y que no se te olvide, y si en tu jugadita te hace falta uno, chequea mi video, y coge uno de lo que yo dije, que lo que yo doy son las que ganan. Presta la atención al comentario, presta la atención al análisis, que eso es para ustedes mi gente, este programa es de béisbol, pero es para ustedes, ahí les dejo un ramillete de 7 partidos, arrancamos a la 1 de la tarde, y terminamos en la noche, pero hoy venimos aquí en Grandes Ligas, en la MLB, en el plato fuerte de jugadita del día, que es el béisbol, venimos duros de matar hoy, gracias por el apoyo, comparte el video con tus amigos, dile que cojan su patica, que hoy venimos duros de matar, vamos allá.